Hola, soy Dani Vida y os hablo desde 1999. Aquí os traigo el primer juego de 40 de la Mega CD. Vamos a ver, este es uno de los juegos que más me han sorprendido de la plataforma. Pero vamos, si no está en el top 10, veremos. ¿Vale? K.O. Flying Squadron. Esta es una de las portadas que en mi anterior vídeo os dije que me estaba haciendo para lo que es Mega CD. Son portadas que imitan al coleccionable de SEGA que sacó para Mega CD y bueno, con el diseño europeo y todo esto. Y al final pues les he estado poniendo unas contraportadas y todo esto. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco del juego porque... Ahora, vamos por partes. Vamos por partes. Gráficos. Este juego... Bueno, mira, justo aquí se ve una pantalla con un montón de cosas en movimiento. Este juego yo creo que aprovecha ese pelín extra que tiene de potencia del Mega CD. El Mega CD tenía un procesador de 10 MHz y la Mega Drive de 8. ¿Vale? Estas cosas técnicas no las he dicho en la presentación de la Mega CD porque preferiría introducirlas en los juegos en los que sea interesante. Yo creo que en este juego ese pelín más de potencia llega a usarse. Porque bueno, hay pantallas en las que se llega a ralentizar a la fuerza y que está hecho a propósito y se ve. ¿Vale? Veremos algunas pantallas como la primera que ha salido que se ve que es un festival de express en movimiento. ¿Vale? A nivel técnico, por otro lado, tenemos ese alarde de espacio que no teníamos en la Mega Drive. ¿Vale? Recordemos que siempre que vemos una entrevista de juegos, de consolas en cartucho, siempre sale el mismo tema, el tema del espacio. No teníamos suficiente espacio en el cartucho, no nos cabía en el cartucho, no podíamos meterlo. Vamos, esta es una constante. Se ve en muchos juegos, por ejemplo, como por ejemplo en el... Lo que lo expliqué en el vídeo de Mega CD, ¿no? Los Sonics que tenían tres pantallas iguales por cada mundo para reutilizar las texturas, ¿no? Trucos de este estilo, enemigos que se reutilizan. Sin embargo, aquí tenemos ese alarde de espacio, de que nos sobra espacio. Leyendo artículos sobre esa época, he visto cómo veían el CD como un almacenamiento infinito. Claro, acostumbrados a cartuchos con un mega, un megabyte, pues tener un CD de 650 megas era como... Pues que no sé qué hacer para llenarlo, ¿vale? Aunque en algunas entrevistas he visto que hablaban de 550. No sé si es que el estándar en un principio salió de una manera o de otra, o que lo dicen en las revistas en plan... Menos 550 megas más, ¿sabes? Entonces, una vez ya ocupa el juego lo que te ha ocupado. No sé, el caso es que los CDs que se vendían en esa época eran de 650 megas. Y vemos cómo cada pantalla es radicalmente diferente a las anteriores. No hay reutilizaciones de texturas, no hay reutilizaciones de enemigos. Hay incluso pantallas que tienen sprites que solo se ven una vez en toda la pantalla. O sea, esto es un juego shooter que va todo el rato avanzando a la cámara, ¿vale? Básicamente todas las partes del escenario se ven lo mismo, unos segundos, desde que la ves hasta que pasa. Y hay pantallas en las que hay cosas que son exclusivas, ¿vale? Vemos exclusivas de esa escena, de ese recorte de esa pantalla, ¿vale? Entonces, ese alarde tecnológico que habría sido imposible hacer el juego en Mega Drive tal cual está aquí, lo puedes disfrutar. Otra cosa son las imágenes estas que están saliendo por aquí, que son en plan intro, ¿vale? Hay dos tipos de intros. Las intros de vídeo, AVI o MPG o lo que sea, de animación normal, que no me gustan nada, que tienen una calidad bastante baja. Porque, claro, tú haces un vídeo de animación, ¿vale? Y al comprimirlo para que lo puedas reproducir la Mega Drive, con la limitación de colores, todos los colores planos se llenan de tramas. Las tramas son unos puntitos que salen. Pues si todo tiene que ser naranja, pues salen la base amarilla y un naranjita, puntitos de naranjitas, para que haga como el entremedio. Y esto queda como muy sucio. Sin embargo, hay muchísimas intros que utilizan lo que diríamos el motor del juego, porque no es tampoco motor del juego, son como una especie de GIF. Que son dibujos movidos por la máquina, más o menos. Que son estos que han salido y que van saliendo en bucle en esta exposición de imágenes que he puesto. Que esto hace que la cuota de calidad de esas intros suba muchísimo. Porque, claro, en lugar de ver esas tramas, pues ves esos colores limpios y en una tele de tubo se ve espectacular. Esto va junto con diálogos, ¿vale? No son solo imágenes puestas y ya está, sino que hay diálogos de fondo como que si estuvieses viendo una serie de anime. No es tanta la calidad como un anime de 14 o 15 o 7 imágenes por segundo, sino que, mira, es este tipo de intros de la que hablo. Pero bueno, tiene un cierto movimiento, ¿vale? Y ya te dan esa sensación. Yo, la verdad, es que las prefiero respecto a las intros tradicionales. Según tengo entendido, este tipo de intros, así como movidas por la máquina, es una constante la pecen ya en CD. Que, bueno, es una plataforma que a mí me gustaría mucho meterle mano. Es una gran desconocida para mí, pero bueno, todo sal nada. Pasamos a la parte del audio. Yo he jugado la versión americana. Americanski, ¿vale? Entonces, yo he jugado con el doblaje inglés. Yo siempre prefiero doblajes americanos, ingleses, a los japoneses. Por el mero hecho de que lo entiendo, ¿vale? Esto es un gusto completísimamente personal y yo entiendo perfectamente a la gente que juega en japonés. De hecho, toda mi vida lo he estado haciendo. He estado viendo animes en japonés o doblajes en japonés, juegos en japonés. Este que, mira, pues se me han echado cojones. Entonces, el doblaje en inglés, yo creo que lo han hecho entre dos. Es un poquillo flojo. Creo que es el primer juego que se dobló al inglés en Estados Unidos de consolas de Sega. Me parece que he llegado a leer esto y se nota. Además, yo no sé si es un solo doblador para todo el juego o dos dobladores para todo el juego. Que se pueden hacer vocecitas, ¿no? Cuando sale la yaya, pues pone una voz de yaya. Cuando sale, ¿sabes? La jovencita. Se ve ese traqueteo de poca variedad bofal, ¿vale? En cambio, cuando estás jugando así con el dragoncito, pegando tiros y tal, la voz de la chica, la voz de Keyo, es en japonés. No sé si la versión que he jugado yo tiene alguna rotura o alguna cosa, pero no he entendido nada de lo que ha dicho. Y si eso es inglés, es un inglés muy profundo. Se ha quedado ahí pillado esto que pasa. ¿Cómo le he dicho que es bucle? ¡Uf! 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 El gato ese era el bofino. ¡Ja, ja, ja! Y sonido. Seguimos con el sonido. A mí me ha gustado el doblaje porque, pese a que es chapucero, el juego en general tiene un tono de humor bastante claro. Un poco en plan parodios. ¿Vale? Entonces, tú te estás viendo esas intros y están pasando cosas en plan surrealista total y te encuentran estas voces y dices ¡Es que me tengo que reír! Yo he disfrutado lo que no he disfrutado nunca en un sótema. Sí que es verdad que a mí no me van tanto los que son más serios. ¿Vale? Yo prefiero este tipo de locuras y de, yo qué sé, de llevar, en el caso del dragón este, me hace mucha gracia que el dragón en el juego sea verde y en la portada azul. No tengo que entender yo esto de dónde sale. Pero bueno, a nivel de sonido, lo que son las músicas. Una música para cada pantalla, más alarde, de espacio, no sobra espacio. Y las músicas son bastante pegadizas. Yo me lo he pasado en fácil y luego en normal y en difícil, ya no he podido. Y llega un momento en el que cuando dejas de jugar estás, yo qué sé, pegando los platos y no volver movida y estás... Se está tanareando la música. A lo mejor la pantalla que más veces ha jugado o yo qué sé. La primera, por ejemplo, que será la primera que os encontráis, evidentemente, no es la mejor, ¿vale? Pero sí que es verdad que el momento pasan los primeros segundillos de la canción empieza ya un poco más a tener hiper. Yo lo he disfrutado. A nivel de jugabilidad es donde está el plato fuerte. Porque sí que es verdad que pese a que los gráficos exploten de alguna manera el Mega CD y esta música esté bastante bien. Aquí la reina de la corona la trae la jugabilidad, como siempre, ¿no? Que te gusta un juego mucho. ¿Por qué? Es el shot em up más accesible que he jugado en mi vida. Normalmente estos juegos son juegos para putos amos que saben llevar el juego con los ojos cerrados que tiene una habilidad en los dedos espectacular. Aquí si te lo pones en fácil, no. O sea, las primeras pantallas en fácil son súper disfrutables para alguien que tenga una habilidad muy baja. Y este juego se lo recomiendo especialmente para inicializar a gente en este género que es un género muy olvidado. Un género que se ha dejado muy atrás. Yo creo que en parte es por culpa de la altísima dificultad de estos títulos. Que ya van a su nicho que es el sector de gente que es súper hábil jugando. Y que, oye, hay juegos muy buenos que he jugado, yo que sé, al Desbayer de Ladrincas o al Raiden Silvergun de Saturn. Y que sí son muy disfrutables. Es el R-Type, famosísimo, los Gradius. Bueno, los Gradius son un poco más accesibles. Pero estos juegos, es un momento que es un baile de disparos en el que no te dan los reflejos a menos que seas un cyborg. Y claro, hay gente que es cyborg y que lo disfruta. Entonces, claro, la mayoría de los juegos salen para esta gente. Sin embargo, este juego es súper divertido. Y súper, súper cachondo. Vale, además, la curva de dificultad es bastante escalada. Hasta la penúltima y última pantalla, en fácil, no llegas a tener lo que son dificultades de morir y morir y morir. Y ahí ya sí. Vale, en la penúltima y en la última, sí. Pero antes no. En normal ya la cosa cambia. En normal yo creo que ya es un juego más dentro de su género habitual. En normal tendríamos que a mitad del juego ya mueres. Incluso un poco antes. En difícil es sólo para los putos amos. En difícil yo no he podido tirarle. Vamos a entrar un poco más. ¿Cómo se controla? Tenemos a la chica encima del dragón. Y esto es importante porque ¿dónde está la caja de impacto que hace que un tiro te mate? Aquí no tienes barra de vida, aquí vas a toque. Te tocan, muerto. Aunque tienes varias vidas, sigues de donde estabas, ¿vale? Y cuando se te acaban las vidas, continúes. Y ahí no me acuerdo ya de cuánto continúes. Verso 4 y las vidas en opciones lo puedes poner. Empiezas con 4, me parece, y no sé si lo puedes poner a 6 o 8. Lo puedes medio configurar, ¿vale? Pero es a toque. ¿Dónde te tocan? Tú lo decides en opciones. Esto me parece muy interesante. Decides si en la caja de impacto esté la chica, en el dragón o entre medias. Yo los he probado todos. A mí personalmente me va mejor entre medias. Esto significa que a la cabeza de la chica le puede dar un disparo que no pasa nada, a las partes abajo del dragón también que no pasa nada, pero donde se unen, mal asunto. Si lo pones en el dragón, pues a la chica entera le pueden dar, pero al dragón no, etcétera, ¿vale? Y esto viene un poco a que tú lo configures conforme te vengas. Si normalmente los disparos te pasan más por la chica o por el dragón y tal, pues tú pones la caja de impacto donde a ti te guste. Esto me ha gustado bastante. Otra cosa, el control va con el mando de 3 botones. Aunque podéis jugar con el de 6 si queréis, yo siempre que estaba haciendo usar el de 3, como que para mí tiene más carisma, uso el de 3. Entonces el botón A es para cambiar la velocidad, si me acuerdo bien, porque esto es que los juegos ahora los quiero realizar con varias semanas de reposo para ver qué es el pozo que se me ha quedado, ¿vale? Entonces cambiar de velocidad, ¿vale? Es decir, tú tienes velocidad lenta y velocidad rápida. En opciones tú tienes la posibilidad de decir a qué velocidad va la lenta y a qué velocidad va la rápida. De manera que puedes pensar, coño, esto es un truco, ¿no? En el Radius la velocidad eran ítems que cogías. A ver, es la jugabilidad más sencilla. La verdad. Pero está muy bien, porque por ejemplo, yo la velocidad rápida la utilizaba en pantalones generales y cuando estábamos en un boss final me ponía la lenta porque los bosses requieren de más precisión, ¿no? Te van tirando más disparos, los tienes que esquivar, pero tampoco te tienes que pasar para que no te dé otro enemigo. Y bueno, lo puedes cambiar a gusto dando al botón sin ninguna penalización, sin ningún límite de ningún tipo. El otro botón era los disparos normales, que tienes dos tipos, disparo recto y disparo en tres. ¿Qué utilizar? El que mejor te venga. Aunque en fácil recomiendo claramente el de tres. Mira, este que tenemos aquí ahora mismo. Ese de tres, los disparos tienen seis niveles. Tú coges el ítem del disparo que corresponda, lo vuelves a coger el mismo y te sube un nivel. Aunque no te lo marca, yo creo que no te lo marca en ningún sitio, tú ves que los disparos van saliendo más gordos. En las instrucciones pone que hay seis niveles. Yo no he llegado a notar la diferencia mucho más allá de cada dos. O sea, es decir, del dos al tres y del cuatro al cinco más o menos notaba diferencia. O sea, no sé si he llegado alguna vez al seis, la verdad. Bueno, el caso es, claro, cuando tú juegas en fácil, los enemigos normalillos mueren de un disparo. El normal ya no, ya requieren tres y cuatro y en, bueno, difícil requieren una puta esponja de gomas, o sea, una esponja de balas, la cosa más rancia del juego. ¿Vale? Entonces, tú le vas metiendo al de tres niveles, pim, pam, 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 nivel cinco, nivel seis, tienes la pantalla llena de unos trullacos que tiras que lo haces todo polvo. Luego tienes el arma segundaria. Fijaos que a la niña le acompañan dos pajaritos. ¿Vale? Este sería el botón C. Los pajaritos es la típica bomba que hace y lo deletea todo. ¿Vale? Aunque no lo deletea todo, lo deletea casi todo, tienes dos y se van recargando cuando no los usas y estás un tiempo sin usarlo. Hace unos segundos y se recarga. Y cuanto más es la dificultad, más tarda en cargarse. Fácil, se recarga muy rapidito. O sea que sí que es verdad que en un boss tú puedes estar echándole eso todo el rato. Lo esquivas un poco, se carga, lo tiras, lo esquivas un poco, se carga, lo tiras. O sea, es decir, vamos en facilitar la jugabilidad en todo momento. Entonces, las partes del juego, si lo juegas en fácil, es bastante, bastante accesible. Además, tenemos un arma que podríamos decir terciaria, un arma automática que va con el disparo normal. ¿Vale? Tenemos el... Aquí se ven, fijaos en esta imagen, por ejemplo, que se ve, o en esta, se ven los dos pájaros de atrás y luego dos pajaritos abajo. Los pajaritos de abajo son el arma terciaria. Esta arma hay de varios tipos también. Son estos pajaritos, persiguen, cuando tú disparas normal, al enemigo, luego hay unas bolas de pinchos que salen para arriba y para la izquierda derecha y luego había otra, así que son bombas que vas tirando así en plan hacia abajo. Hacen diferente daño, depende del tipo de juego que tenga cada uno y esto lo vas cogiendo por ahí también. Está el ítem de las balas que va cambiando cada dos, tres segundos por el de tres o el de uno y el ítem del arma bomba, por así decirlo, pero que tú no controlas cuando disparas normal, se va autodisparando. El arma terciaria que también va cambiando. El icono pues es bomba o es pinchos o es pajarito, pero los dos pajaritos de ataque de barrer pantalla, esos los tienes siempre, aunque cojas balas de otro tipo. Y ahora ya está todo. No fundió aquí la crisis. Hostia, porque llevo ya casi 20 minutos, ¿cómo no va a estar todo? Tócate los cojones. Si no llega a estar todo, mete una que me dé ahora. Bueno, os recomiendo este juego que sería la parte final, finalísima del todo. Este juego así me gustaría ver también. Este juego salió en 1924, a escasos meses de salir la Saturn. ¿Vale? He estado leyendo porque me gusta mucho y pearme sobre los juegos que me quiero jugar, sobre todo una plataforma como la Mega CD que yo no conozco mucho. Me gusta y pearme ahí de revistas y de gente que me cuente y de venga, y ya cuando no puedo más el IP, me grabo el juego, me voy al Mega CD, me caigo en Dios. ¿Vale? Entonces, he estado leyendo, he intentado buscar análisis de este juego y no he encontrado, ¿vale? Del que yo. Tampoco me he esforzado mucho porque he encontrado una entrevista y ya me ha valido. Ya el IP era tan insostenible que me he tenido que ir a jugar. La entrevista era de una revista australiana y claro, ya estaba en desarrollo el que yo 2 que era de la Saturn y casi todas las preguntas iban hacia el que yo 2 y es que el ambiente de amor a las 3D y odio a las 2D era palpable en cada página de las revistas de esos años. Entonces, claro, este juego de un género que además estaba súper en decadencia pasó bastante desapercibido. Yo creo que es una de las gemas ocultas más grandes del catálogo de Mega CD de lo que he jugado hasta ahora y por lo que he podido ver de los que voy a jugar ahora porque aún me quedan unos pocos. En la entrevista decían aparte de que muchas preguntas sobre la versión de Saturn si creían que este juego iba a gustar a el público australiano. ¿Por qué preguntaban esto? Porque en un principio el guión va sobre la dinastía Edo pero una dinastía Edo de fantasía no realista. Y claro, decían que la cultura japonesa era muy desconocida en el país y tal. ¿A dónde quiero llegar yo? Y es que muchas veces lo que quiero llegar es que las revistas antiguas no nos sirven de referente. Esto lo estoy viendo ahora mucho con muchos juegos que tienen unos cánones de valores muy diferentes a los que tenemos ahora. Por ejemplo, esa pregunta de si iba a gustar un juego tan manga por así decirlo es claramente una película o sea, una pregunta de una época pre-invasión del manga. O sea, ahora no cabe duda que sí que hay muchísima gente a la que le gusta esa cultura japonesa, ese estilo japonés de los que me incluyo. Entonces, claro, yo me quedé como diciendo ¿a qué coño viene esta pregunta? Y dice, claro, es que es del 93. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me he encontrado juegos que por ser un poco más fáciles que la media les han bajado mucho la nota. ¿Vale? Por ejemplo, hay el Shadow Dancer de Mega CD. De Mega Drive, perdón. Hostia, ponía, es que como es un pelín más fácil que el Shinobi, pues no mola. Y todo lo demás, o sea, se quedaban con eso. Si el juego no era puto imposible, es una mierda. Entonces, te vas encontrando muchas veces que yo me voy apuntando a este juego fácil, lo ponía en mala nota, me lo apuntó para probarlo, digo, a ver si va a ser bueno. Hostia, y hay casos que son como por ejemplo este. En este no he visto por ningún sitio que sea fácil, porque ya os digo, no he visto ningún análisis, pero estoy seguro de que lo dirían, porque este juego te lo pasas con la punta del capullo. Entonces, es un juego muy disfrutable hoy en día. Joder, que sí es disfrutable y además flipas con el tema de cómo aprovecha el Mega CD, sabiendo lo que sabemos hoy en día, siendo un juego que la jugabilidad, quitando que sea fácil, es una gran jugabilidad porque el personaje responde en todo momento, no sé, te atasca, es muy suave, sientes que el control lo tienes, hay juegos que no, hay juegos que, yo que sé, te mueves, te cubres, le das a saltar y, ay, no ha saltado bien, no ha llegado al sitio, no, no, aquí la jugabilidad es muy agradecida. Entonces, ay, se me ha olvidado comentar una cosa de la historia. Os recomiendo que os leáis las instrucciones. Yo he leído las instrucciones americanas, no sé cómo estarán las europeas, pero os encacho un tío, hasta las pocas instrucciones. Esta es la abuela, por eso la he puesto en la portada, esta es la abuela de la que yo. Esta viene de una dinastía que guardan las llaves, las llaves de la subida, y ellos dicen, además en las instrucciones dice, cómo era, la zarrapastrosa abuela sabe desde que nació, además zarrapastrosa, una palabra así cochinota, ¿sabes? De por dios era, por dios era, me parece que era, pero en inglés que no me acuerdo de algo. Sabe desde que nació como todos sus antecesores cuál es el objetivo de su vida. El objetivo de su vida es guardar la llave y ahora aquello como heredera tienen que guardar la llave. Lo que no saben ya es para qué coño significa y para qué coño vale la llave. No lo saben. Tienen una llave ahí puesta en una pared y la lavaban ahí como si fuese Cristo. Eso es la intro, no se puede leer ahora. Es espectacular. De hecho, me parece que a partir de la quinta pantalla y lo avisan las instrucciones, te explican qué pasa con la llave. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Os recomiendo este juego. Sí, sí, sí. Todos los sises que se van a poner. Chaos Flying Squadron Mega CD. Yo diría que es un juego que aún es exclusivo el Mega CD, que no ha salido en ninguna otra plataforma, que podría salir y estaría muy bien porque podría jugarlo más gente. Si podéis jugarlo en vuestro Mega CD, si podéis jugarlo en emulador, si podéis jugarlo en una Raspberry, si lo podéis jugar en el móvil, donde sea, os recomiendo que le deis una oportunidad. Os recomiendo que juguéis, os recomiendo que lo cojáis con una mente sobre todo abierta porque ya os digo, es un cachón de hojaponés. Es posible que haya a quien no le entre. Por ejemplo, el uniforme de guardadora de la llave es este, de conejita, de mierda. va a decir, mira por el uniforme y sale de conejita del Playboy. Claro, es que es así, es así, es así. El juego es pura gracia. Sobre todo, se lo quiero recomendar a gente que no juegue a Sotemaps, ¿vale? Porque tiene la opción de ponerlo en fácil y el juego es una delicia en fácil. Y a la gente que sí juega a Sotemaps, ¡ponelo en difícil! ¡Ponelo en difícil! A ver si tenemos huevo. Sin nada más. Ah, sí, coño, claro, si es que se me olvida. Seguirme en Twitter, seguirme en Facebook, ponerme eca likes, ponerme comentarios, suscribiros, campanita. ¡Qué dura es la vida de YouTube! ¡Ah, buen Dios! Nos vemos en el futuro.